¡Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición! Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. ¡Pretende buscar portería! ¡Menuda atajada! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Parece un buen balón. No ha sido lo bastante decisivo y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Qué buen balón! ¡Aten prueba el disparo! ¡Una muy buena parada! Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. El casigo Arrizol va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Podría haber entrado! Yo la vi allá adentro, pero no te voy a engañar, pero seguro que sigue generando ocasiones. No ha sido el pase más preciso del mundo. ¡Menudo pase se ha marcado! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡En el lugar y el momento justos! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Buena salida! El casigo Arrizol va a sacar su segundo córner. ¡Aventajan al contrario que todavía no ha tirado de esquina! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora la réplica! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Muto! ¡Qué bien puso ese balón! ¡Mete el disparo! ¡Deben aprovechar este robo de balón, eh! ¿Qué opinas, Julio? Creo que todos tenemos claro quién lleva la batuta de este partido. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! ¡Patadón y Tentecieso! El casigo Arrizol puede contraatacar de inmediato. ¡Es que pasan de un extremo al otro! ¡Y la intercepta! ¡Eso es! ¡Se ha posicionado muy bien! ¡Ha cortado el envío! ¡Muto! ¡Se lanza al ataque! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Buena anticipación! ¡Hombre, se veían las intenciones desde su casa! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Desde ahí pueden llegar arriba. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Muto! Bien, bien jugado, con contundencia Es el tipo de situación que deben capitalizar ¡Muto! ¡Esto huile a contraatac! ¡Busca el remate! Interviene y la para Yo creo que con esa acción se habrán ganado muchos elogios, muchos, seguro Aunque seguro que se ha visto un poco solo ahí Corner, el segundo del partido El casiguo Arrizol Lleva dos saques de esquina Hace lo posible por alejar el peligro Busca un buen desmarque ¡Busca el remate! ¡Ese pase no ha salido limpio! Pasan a la alternativa Intenta colar ¡Oportunidad! El pase era bueno de verdad Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones mejores que esa Sigue avanzando El árbitro está mirando el reloj Ese balón no va a llegar a su destino Final de la primera mitad Algunos se los ve por los suelos Les va a venir muy bien el descanso Suena el silbato del descanso Y nos vamos con una sensación un poco agridulce Ya que ambos cuadros lo han intentado Y han hecho todo lo posible por adelantarse Pero no lo han conseguido Y nos hemos quedado sin goles Bueno, hasta aquí la primera parte Qué buen sabor de boca me ha dejado esta primera parte Si los dos equipos siguen jugando como hasta ahora Es cuestión de tiempo y de acierto Claro, que alguno termine encontrando la red Pero bueno, acierto no hemos visto mucho El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Y el balón vuelve a rodar 0-0 Es el marcador con el que se reanuda el encuentro Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Avanza con decisión! Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol merezca la pena No ha sido el pase más preciso del mundo Supera la defensa y avanza ¡Tiene un disparo claro! El casiguarrizol ¡Ha tenido una potra increíble! Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Un pase en busca de opciones En busca de desmarques Vuelca el juego a la banda derecha ¡Buen disparo! La defensa debe replegarse Pase por detrás de la defensa Un balón maravilloso Lo intenta ¡Gol y marcan! ¡Es un gol de suma importancia! ¡Al fin llega el gol que el partido necesita! Una finalización de manual Julio, mucha inteligencia Gran colocación Sabía lo que tenía que hacer y lo ha hecho ¡Y dispara portería! ¡Gol! ¡El balón directo al fondo de la portería! Meten la directa y se ponen dos por delante Y encima, encima La transición ofensiva después de recuperar la pelota Ha sido bien limpia Si eres entrenador y quieres explicar Cómo se hace un contraataque Pones esta jugada y listo ¡Intenta el remate! ¡Gol! Y deja su sello en el marcador La diferencia se reduce a un gol ¿Serán capaces de lograr el empate? Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Saber mover la pelota muy bien para crear espacios Y al final algún jugador acaba en esos huecos Siempre pasa igual Jugadas así deberían hacer que el entrenador rival Se replantee la defensa Saque de centro Solo van un gol por debajo La remontada está mucho más cerca ¿Serán capaces de lograrla? Vamos a ver Buen despeje y buena falta Y de repente Una nueva opción de salir a la contra Ese es el peligro que entraña Recibe el balón en una buena posición ¡Uff! Se la ganó por los pelos Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer Cuando se juega a la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar En estas situaciones tienen que ir más rápido Avanza con decisión ¡Le pega! ¡Gol! ¡En la red! ¡El balón está en la red! Con eso debería bastarles Era el momento perfecto para marcar Ahí hemos visto una cosa Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo Es que en cuestión de segundos ¿Un robo de balón es gol? ¡Busca el disparo! ¡Han tenido la oportunidad de sentenciar! Me parece a mí que ha tenido en sus botas la oportunidad de sellar el resultado Y lo sabe, lo sabe Llega el cuarto córner del partido Y van dos para el equipo contrario Bienvenido Ha visto la carrera Peligro evitado Y ahora la réplica Esto es lo que suele pasar ¡Escoge de fábula! Cambia el juego a la izquierda Tienen la oportunidad de contraatacar Regalos así ¡No se ven todos los días! Estupendo corte Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor La despeja sin complicarse No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas Y se ve obligado a retroceder La pone Eso no iba a llegar a su destinatario Recibe el balón A ver qué inventa ahora Intentó la jugada individual Pero sin éxito Un buen pase Y podría colarse Menuda concentración ha demostrado Lanzamiento de falta para El Casino Arrizol El árbitro pita al final El encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!